Cuando el éxito te alcance No te olvides de tu Dios cuando todo vaya bien No te olvides de tu Dios, Él es quien te defiende y te libra de caer Tu enemigo no amenaza, sus dardos te lanza No tira para herirte, Él sí te quiere matar Tú ser fiel hasta la muerte y tu corona enterará Cristo rompió las cadenas de toda maldición Hoy puedes sentirte alegre con su amor feliz o libre Llenó de vida tu muerto y seco corazón No hay nada que temerle Camina confiadamente Con Cristo te aseguro Nada te faltará Él te ama y si lo amas Él te cuida y te defiende Él te ama y si lo amas Él nunca te fallará Cuando el éxito te alcance No te olvides de tu Dios cuando todo vaya bien No te olvides de tu Dios, Él es quien te defiende y te libra de caer Tu enemigo no amenaza, sus dardos te lanza No tira para herirte, Él sí te quiere matar Tú ser fiel hasta la muerte y tu corona Él te dará Cristo rompió las cadenas de toda maldición Hoy puedes sentirte alegre con su amor feliz o libre Llenó de vida tu muerto y seco corazón No hay nada que temerle Camina confiadamente Con Cristo te aseguro Nada te faltará Él te ama y si lo amas Él te cuida y te defiende Él te ama y si lo amas Él nunca te fallará